quiero saber si giovanna me dará la oportunidad para ser novio que se nota lo que quieres furufa querido tú quieres dejar a tu novia actual no tú tienes una novia actualmente verdad yo te voy a decir cómo se llama la novia tuya tu novia se llama manuela si o no si o no pero tienes una novia que se llama manuela va a ver aquí vamos a ver más pero más bien dice que tienes que insistir querido a jalar un camión de ola para tener esta mujer contigo esta mujer es difícil 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 para que hablar por la querida que va a costar un mineral mira tú vas a estar ahí vas a insistir y no sé qué ta 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 y esta mujer no te va a dar ni a oler la perereca aunque con eso te lo digo todo pero un día tú te la vas a agarrar así mal parqueada por ahí paga tapón chao fun furufa ya preñez reynaldo quisiera saber si mira bien el próximo año este el próximo año el próximo y te va mucho mejor que esto mi querida este año las cosas están media rara para todo el mundo en serio este año la cosa como dice no definitivamente este es el año de la rata vivimos escondidos como ratas solo salimos a buscar comida y nos metemos en nuestra casa otra vez ahí como ratas así estamos nosotros este año pero qué se puede hacer a mal tiempo buena cara seguir adelante es todo lo que nos toca seguir adelante quiero saber si el argentino en cual que tuve algo hace año quisiera volver a tener algo conmigo el argentino los argentinos como que no son muy llegados a la fruta y les gusta más tomar mate tú conoces el chiste que él dice que hacemos que se va tomamos mate o furunfamos ahí el argentino por un famo porque hierba no hay más o menos y la cosa con los argentinos si bien que el brasileño no está muy lejos de eso tampoco no así funciona y que sería el perú al que diría el amor furunfamos tomame emoliente amor furunfamos o tomamos una sopita y dice una sopa que hoy como que quisiera saber si conoceré un hombre bueno este año un hombre bueno y que querido está está como que escaso en el mercado no lo que pasa que tú nunca vas a encontrar uno con todas las cualidades que estás buscando mi amor ese es el problema entonces uno tiene que encontrar uno que sea medio feito más o menos lo que tú te cae o sea porque siempre así no cuando está ahí está lindo pero no le gusta la fruta que más siempre va a dar que no se queda alto guapo lo tienen chiquito y es bola fría no siempre falta algo siempre termina faltando algo tú vas a encontrar a alguien este año sí pero algún defecto va a tener mi amor así que vaya acostumbrándose con los defectos porque algo va a tener defecto ahí ahí tienes chance mi vida no necesitas la relación mi amor que ahí hay furunfa 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 hay furunfa de la buena mi querida mi amor no te digo nada que te va a pasar después te acordarás de mí en el día siguiente el reinaldo me dijo que este mamá me iba a dejar así un trapo sucio tirado en una esquina a veces los enemigos sirven para eso los enemigos dicen las verdades alguna vez que el amigo no quiere decir no parece mira la utilidad de un enemigo el enemigo es aquel que te dice las cosas que tú tienes que mejorar en la vida y que nadie se atreve a decirle no ay lávate la boca que te apesta ningún amigo te dice eso ay qué pena el enemigo ni te lo dice gracias por la pata de grillo quiero ser vencia qué bueno que hay alguien que se ríe de los chistes de uno a veces no pone un chiste aquí nadie se ríe no quiere decir con cara de... con cara de... con cara de... no se puede hablar esta palabra aquí así